Respira, contempla, disfruta, juega. Solo tenemos una vida. Solo tenemos un planeta, un aire, un cielo, un bosque, un mar. Solo tenemos uno. Somos responsables de cuidarlo. ¿Sabías que en la actualidad nuestros mares contienen más de 150 millones de toneladas de plásticos y residuos no biodegradables? ¿Y que cada año se suma entre 5 y 13 millones de toneladas más? Una acción puede cambiar algo. Muchas acciones pueden cambiar el mundo. Depende de ti, depende de mí. Tenemos un reto. Juntos podemos conseguirlo. Respira, contempla, disfruta, juega y actúa. Cada vez que compartas en redes la campaña con el hashtag Adiós al Plástico, GESBALT donará un euro a la ONG Ocean Cleanup para la limpieza del mar. Únete.